Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Edilma Jiménez y el día de hoy vamos a disfrutar de otro cómen. De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí. Muchas cosas han pasado mucho tiempo, que la duda y el rencor, que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh no, y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí. Que un día yo te di, no he llenado tu interior, y es por eso que te vas, alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí que en el tiempo que pasó, que no nos servía ya la locura de este amor. Que un día sí se fue, y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí, y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión. De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí. Y ahora estás tú sin mí, oh para mí. Y ahora estás tú sin mí, y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión. De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí. Bueno amigos, esto fue todo por el cover de hoy, como siempre. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Y por supuesto, déjenme acá en sus comentarios qué les pareció, si les gustó. Esta canción es vieja pero súper, súper buena. Para mí es importante como siempre leer sus comentarios, así que comenten. Y por supuesto déjenme un like, que yo lo vea. Por favor, por favor. Adiós, cuídense. Adiós, cuídense.